¿Y tú, en qué medida conoces al Perú? ¿Sabías que vivimos en un país mega diverso y de enorme riqueza biológica? Es decir, con una diversidad de ecosistemas, diversidad de especies de flora, fauna, microorganismos, incluyendo las diferencias genéticas dentro de cada especie. Para tener más claro este panorama en números, el Perú tiene un estimado de 20.533 especies de flora, 36.746 especies de fauna y 41 tipos de ecosistemas, incluyendo la riqueza en términos de agrobiodiversidad, en la cual contamos con alrededor de 4.000 variedades de papa. Todo ello, sin mencionar la diversidad étnica y lingüística, así como los conocimientos tradicionales asociados a la naturaleza. Ello trae consigo no sólo un importante motivo para sentirnos orgullosos del patrimonio y riqueza natural que cuenta nuestra tierra, sino una enorme responsabilidad de conservarla a través del tiempo para las generaciones futuras. Así que te invitamos a este breve recorrido virtual por las diferentes maravillas culturales, étnicas, biológicas, gastronómicas con las que cuenta el Perú. ¿Te animas a recorrerlo? Pues adelante. Ah, y no olvides, por supuesto, que lo más maravilloso sería estar presencialmente en cada uno de esos lugares. Cuéntanos, cuál es tu lugar favorito y por qué razones te gustaría visitarlo. ¡øre Ranger! ¡H issues! ¡Oh, navidad! ¡Oh, navidad! ¡Oh, navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!